Hola, hola. ¿Se me escucha bien así? Sí, sí, perfecto. Genial. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues bueno, un poco difícil, pero muy bien. ¿Has estado haciendo deporte en casa? Sí, sí, todos los días, mañana y tarde. ¿Y cómo ha sido este parón? ¿Se ha sido un poco difícil de llevar? Pues sí, la verdad que sí, porque al principio no sabíamos mucho cuánto iba a durar y demás. Un poco tema de poder salir a la calle y entrenar en casa es difícil, sin tener muchos materiales, pero bueno. Un poco llevadero ha sido. Sí, sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te has iniciado en el Valumano? Pues yo empecé jugando en el colegio, en el colegio San Sebastián. Nada, estuve dos años en el cole y ya me empecé a federar. ¿Y quién te inició? ¿Ego fuiste tú? ¿Dijiste, me voy a apuntar? No, pues yo estaba apuntada a baloncesto con mis amigas del colegio, como se hace siempre, y pues siempre estábamos como mirando lo que hacían los de Valumano y demás. Entonces me parecía algo como más entretenido, me llamábamos la atención y pues decidí cambiar de deporte. Y hasta ahora, genial, ¿no? Sí, sí, vamos. No me he confundido. ¿El baloncesto no lo echas de menos? No, no, para nada. Cuéntanos, ¿cómo fue tu etapa en Valumano Sanse? Pues la verdad que fueron unos años, pues, increíbles, ¿no? Haces muy... o sea, te empiezas a formar un poco en lo que es el inicio del Valumano, ¿no? Vas conociendo, viajando, empiezas los viajes y luego además que la generación que tuvimos acompañó un montón. Hemos sido campeonas de España, subcampeonas, hemos sido entre sectores y creo que eso, pues, vamos, ha sido lo mejor. ¿Cómo fueron tus primeros pasos por si hicieron el Valumano? Pues me empezó, me costaba, porque yo era una chica, bueno, muy alta, entonces me costaba coordinar, pero con Laura Hinn y con Lola, que fueron mis primeras entrenadoras, incluso con la rusa, pues todos los días ahí un poquito, un poquito, un poquito y al final, pues, soy lo que soy ahora. Ahora ya lo llevas muy bien. Sí, sí, ahora ya vamos. ¿Y qué recuerdos te llevas? ¿De Valumano Sanse? Sí. Pues todos los entrenadores, cada cosa que me han aportado ellos, las compañeras también que he sacado y además el formarme en un club de base, de pueblo, con unos valores muy importantes que a día de hoy sigo teniendo, porque eso no se va. ¿Cómo fue tu cambio de la liga que estabas jugando con Sanse a jugar ahora en una liga Iberdrola? Pues una vez acabada mi etapa en Sanse, en junio del segundo año, pues recibí la llamada de Cristina para jugar en División de Honor y la verdad que el proyecto que tenía era muy bonito y además iniciarme en una liga, o sea, la máxima categoría, además pudiendo estar en casa y además yo creo que ayudó mucho, ¿no? Pues... Claro, también el hecho de no tener que cambiarte a otra comunidad, ¿no? Fue... Claro, claro. Además, podiendo jugar en el pueblo de al lado, pues fue también... ¿Qué? Sí, 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 dime. No, que fue eso, que fue tener mucha suerte. ¿Y qué diferencias has visto al pasar a otra liga? Hombre, yo creo que la intensidad en la que se entrena o la que se juega. La dureza de los partidos, el nivel de entrenamientos que hay, la exigencia que tiene que tener uno mismo tanto a cabeza como de físico, yo creo que es muy diferente. ¿Al principio te costó adaptarte o...? Sí, pues tampoco te creas porque, a ver, no me llevo mal con la gente de mi equipo, entonces me resultó muy fácil, ellas me ayudaron muchísimo a integrarme en lo que es en el equipo y con Cristina tuve muy buena relación desde el principio, entonces fue todo como muy rodado. ¿Y cómo fue tu primer partido en la liga? Pues debuté en Gijón, allí en su casa. Me acuerdo que estaba súper nerviosa porque, claro, yo nunca había jugado en División de Honor, en ese pabellón. Las chicas, pues eso, me ayudaron un montón porque todas ya habían debutado en esa liga y, vamos, salí más nerviosa que otra cosa, pero poquito a poco se me fueron pasando los nervios y muy bien. ¿Y cuando marcaste el primer gol, qué sensación estuviste? Fue una sensación de, uff, vale, ya está. Lo primero ya está hecho, ala, ahora es de ríos. Así. Como pivote, ¿qué dirías tú que es lo más difícil de esa posición? A nivel ofensivo, dices, o sea, atacando y demás. Pues yo creo que como en la liga hay tantas jugadoras que pueden ser más grandes físicamente, de rapidez, pues yo creo que es un poco el ganar tu espacio, ¿no? Yo creo que también era ayudar a las demás, no solo centrarte en que me pasen, que me pasen. No, es jugar para todo el equipo. Al estar en Balomarco Vendas, ¿cuáles eran tus objetivos para conseguir? Pues seguir entrenando, o sea, seguir mejorando como jugadora. Es lo que te he dicho, cada entrenador te da algo y aprender al máximo de lo que me ofrecían Cristina y en este último año verlo y, pues eso, seguir mejorando poco a poco para llegar al máximo. Cuéntanos un poco tu paso por la selección madrileña. Pues... ¿Es de menos los campeonatos? Pues sí, muchísimo. Yo creo que, vamos, estos dos últimos años sí que me he podido escapar el fin de semana y es lo que más es de menos, pasar los reyes fuera de casa, que aunque parece una tontería y cuando estás jugando sí que dices, jo, me apetece estar con mis padres, pues ahora es vamos a jugar, vámonos de viaje porque lo necesitas. O sea, lo echas mucho de menos. Además, tuvimos la suerte que coincidimos en la selección de Madrid una generación prácticamente impecable. Los campeonatos que hemos jugado siempre hemos obtenido muy buenas clasificaciones. Los tres últimos años fueron de oro y la verdad que es que eso te ayuda y además el equipo personalmente era una maravilla. ¿Cómo fue tu primer año el llegar y ver una semana entera de balómano? Pues la verdad que fue duro porque además el primer año me acuerdo que estábamos en habitaciones individuales entonces se te hacía un poco más raro porque era dormir sola, en mi primer año ya estar sola, no tener mucho el teléfono para poder hablar familiares, amigos y demás. Pero yo creo que los ratos que estuvimos todas juntas y el campeonato tan bueno que pudimos hacer y ver a la gente, por así decirlo, tú eres infantil, y ver a las juveniles en un partido y decir, ostras, si yo estoy viviendo al lado de eso, pues yo creo que ayuda mucho. ¿Qué es lo que más echas de menos de la selección? Pues los prepartidos seguro. O sea, el poner la música a tope en el autobús, llegar y empezar a cantar la canción que tenemos nosotras que cantábamos siempre, que es la de pasado, pisado, sí que lo echo de menos y cuando oyes esa canción te recuerda instantáneamente a las chicas y vamos, que no se olvida. ¿Y los partidos los llevabas bien? Sí, la verdad. ¿No llevabas nada al día siguiente o cómo lo llevabas? Hombre, al principio, los primeros años sí que se notaba más y el, por así decirlo, el sistema de lo que es el Campeonato de España es un poco cansado porque es uno y otro y otro y otro y sin parar y, bueno, al final acabas jugando la final ahogadita, pero también es algo que te hace un poco aprender, saber administrar las fuerzas que tienes para poder pensar y decir, no voy a correr ese contraataque porque no me la van a pasar y así mañana pues puedo correrlo si lo necesito. Sacabas motivación de cualquier cosa. Sí, sí, total. Cuéntanos tu paso por la selección española. ¿Cómo fue? Pues yo empecé bien pronto, en Promesas, en las concentraciones estas que somos 40 chicas y pues poco a poco fuimos formando un poco más el núcleo duro, por así decirlo, de la selección. Nunca se me va a olvidar el primer mundial que yo era más pequeña y me llamaron para ir con las mayores y fue algo espectacular y de ahí compartir, cada momento que he compartido con las chicas de mi generación ha sido, vamos, tenemos un buen rol impresionante, cada gente nueva que viene la apoyamos o la integramos en el grupo como si llevase 10 años con nosotras y yo creo que eso también es muy importante. ¿Cómo fue ese primer partido? Pues con la selección, pues yo creo que esos son de los que no se olvidan. O sea, el estar en la pista y decir, estoy jugando con gente que hace dos semanas ni la conocía o si la conocía era de haberla visto jugar en otra comunidad y poder compartir, pues yo creo que no se va a olvidar nunca. ¿Te esperabas el jugar algún día en la Española? La verdad que no. O sea, tú cuando empiezas en el colegio, cuando estaba en Sanse, pues la verdad que nunca te imaginas lo lejos que puedes llegar en lo deportivo. Antes que hablábamos de Cristina, ¿cómo es ser entrenada por una persona, por una mujer que lleva tantos años en la élite? ¿Qué es lo que aprendes de ella? Pues cada día aprendes cosas nuevas, tanto cómo jugar, cómo colocarte, observar a la gente con la que juegas de tu mismo equipo y observar al contrario. Además que ella siempre nos está apoyando, nos está ayudando en todo lo que necesitamos y la verdad que es un lujo y es una maravilla porque la experiencia que tiene ella, tanto como jugadora como entrenadora, te ayuda a ti un poco a estar más segura y a confiar 100% en lo que te dice porque sabes que va a salir. Eso seguro. Sí. ¿Y cómo te sentiste al recibir el premio a la mejor jugadora promesa de la Liga? Pues fue una sorpresa. Fue, vamos, como el primer año y soñado. Nos mantuvimos en la Liga y además con el premio fue como el punto y final a una Liga, vamos, a un año impresionante. Empezaste en un club más y más desde el colegio y tal y ya pues te ves hasta ahora, ¿no? ¿Qué evolución has visto en ti? Pues muchísima. La verdad que a nivel físico sí que he mejorado mucho y a nivel táctico sé hacer más cosas que las que sabía hacer y es cuestión de eso, de aprender de cada entrenador lo que te puede dar. ¿Y te ves de aquí en unos años o no sé, en un tiempo jugando fuera de España? Pues nunca se sabe. Ojalá y mañana reciba una llamada de alguien de fuera, pero eso nunca se sabe. El deporte totalmente va cambiando y tus decisiones son las que son y ojalá y sí, pero nunca se sabe. ¿Y tú, por ejemplo, aceptarías? ¿Experimentar esas, jugar en otro equipo? Sí, son otras ligas, otras costumbres y otras formas de jugar que siempre, vamos, ayudan. ¿Cómo definirías tu juego? Rápido, o sea, defender y correr. A mí es lo que me han enseñado en Sánchez desde pequeña y lo que me sigue encantando. ¿Y el juego tranquilo cómo lo llevas? Pues me cuesta un poco más. Me cuesta el ir paradita, me cuesta, porque me acelero mucho y muchas veces me acelero de más. Pero sí que me cuesta. Es decir, tú ya estás acostumbrada a correr y no cansarte. Sí, sí, total. Cuéntanos alguna anidota graciosa que hayas pasado en el balomano, jugando. ¿En balomano en general? ¿Graciosa? Sí, de las que te acuerdes siempre. Pues cualquiera, con la selección, es que hay millones, porque, bueno, tenemos una compañera tanto de selección de Madrid como con la española, que es Nicole. Entonces, estar con ella te hace, cada momento que pases con ella es una anécdota, porque se le olvidan las zapatillas. Se le llevan las zapatillas y se las llevan mojadas a entrenar o cosas así. Cada momento yo creo que no se olvida y es una anécdota graciosa que se te quedaban para siempre. ¿Y a ti, por ejemplo, te ha pasado alguna vez en un partido de no tener algo, por ejemplo, yo que sé, una camiseta o una zapatilla en este caso? ¿Has tenido ese momento? Sí, mi primer campeonato de España con el club en Sanse fue el primer día o el segundo día. Me dejé las zapatillas en el hotel y, claro, yo nueva, siendo infantil, nerviosa, me nerviosa y pidiendo perdón a todo el mundo porque pensaba que me iban a matar. Y una compañera me dejó sus zapatillas de correr y pude jugar con las zapatillas, pero vamos, qué uso. ¿Cómo has visto este año la liga en Alcobendas? Bueno, ha sido una liga muy dura, los equipos nos hemos reforzado muy bien y es verdad que hemos empezado bastante tropezando. Pero, bueno, no hemos podido acabarla, nos hubiese gustado habernos mantenido de categoría en la pista y no ha podido ser, pero bueno. ¿Y cuáles han sido vuestros objetivos durante la temporada? Pues, mejorar individual y colectivamente y mantener la categoría. Eso era, yo creo, que lo principal. Además, como la liga ahora estaba reducida esta temporada, pues era mucho más difícil mantener esa categoría, por lo tanto era el objetivo principal. Usted iba a preguntar que cómo has visto la decisión que han tomado de las categorías, de los descensos y ascensos. Bueno, yo creo que es lo más justo porque no había ningún equipo descendido matemáticamente, por lo tanto no se podía hacer un descenso seguro. Con los ascensos sí que ha habido equipos o clubes que han salido más perjudicados o más beneficiados, pero eso nunca, no depende de nosotros. Y ahora, de cara a la siguiente temporada, ¿qué esperas? Pues lo mismo, seguir mejorando. No dejo de tener 20 años y ser mi tercer año en División de Honor. Y sí que quiero seguir mejorando y progresando para poder llegar lo más alto posible. ¿Cómo fue tu primer partido en División de Honor? ¿En División de Honor con Alcobenda? Sí, me refiero, ya iniciada, ¿cómo lo llevabas? Pues, ¿de esta temporada te refieres? Sí. Pues bueno, fue, por así decirlo, fue un partido para ver dónde estaba el equipo, cómo comenzábamos y vernos jugar juntas al nuevo equipo, que es muy importante. Ver cómo esos engranajes funcionaban que llevábamos entrenando durante la pretemporada. Bueno, te hacen a ti una pregunta por aquí, si has tenido ofertas de otros clubes. Bueno, yo creo que sí, pero bueno, eso es algo... Que se queda ahí. Sí, sí, he tenido ofertas y claro que todo el mundo tiene que ver las opciones que hay y nunca descartar nada de primeras. Es decir, tú ya estás a gusto en este club, ¿no? Y tienes unos objetivos concretos para... Bueno, no se sabe, no... Todavía no sé lo que voy a hacer, así que no te puedo decir, no te puedo responder. Bueno, todo con el tiempo ya se verá, ¿no? Sí. Y ya para finalizar, cuéntanos un poco durante el confinamiento, ¿cómo has llevado los entrenamientos? ¿Si habéis seguido entrenando? Pues sí que hemos hecho un par de entrenamientos de todo el equipo, juntas, para vernos las caras y eso, que no se pierda. De echaros de mitos. Claro, pero al final cada una tiene unos tiempos que puede entrenar, hay gente que tiene clases por las mañanas, o trabaja, o trabaja por la tarde. Entonces, incluso estando en casa es complicado poner unos horarios. Cada una entrenaba cuándo puede y cómo puede y ya está. ¿Y qué es lo que hacíais en casa para poder mantener el físico de una manera? Pues yo, por así decírtelo, entrenar con garrafas de agua y hacer el plan de trabajo que nos envía nuestro preparador físico. Bueno, pues muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. A ti. Un saludo. Adiós.